hola leo sol luna y ascendente te habla la tarot primero a mi canal en esta ocasión hace una tirada para lo que resta el maestro julio si lo que digo o no de resonancia contigo busca el vídeo de tu signo lunar y ascendente tienes la luna aquí leo algunos de ustedes tienen que buscar la luz porque están rodeados de oscuridad esto también puede estar hablando de que tú estás camino a lo desconocido vamos a ver tienes el haz de oros el 6 de bastos interesante el mago y el 8 de espadas con el haz de oros aquí leo yo siento que va a haber alguien que te va a hacer un tremendo regalo pero también puede ser alguien que te hace una oferta financiera bastante lucrativa sea como sea con el 6 de bastos esta persona te está haciendo esta oferta o te está dando este regalo como muestra de admiración de apreciación como muestra de afecto que tú te has ganado con el mago con tus habilidades y destrezas y talentos virtudes pero tú corres el riesgo de auto sabotear de esta oportunidad con tus creencias limitantes o sea es como que yo no voy a aceptar una promoción porque la gente que trabaja en ese departamento son así 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 o yo no soy así así o sea hay como una creencia limitante que tiene que ver con una etiqueta que tú tienes para cierto tipo de gente que tú no eres así o tú misma tienes una etiqueta para ti misma o sea hay algo así con etiquetar y eso es limitante eso te restringe ok o sea tú te estás simplemente haciendo daño a ti misma o a ti mismo más nadie con eso ok así que deja eso entonces para otros ustedes llevo que tú tienes una habilidad un talento un conocimiento una destreza que tú vas a capitalizar después de haberla pulido y tú única enemiga eres tú misma o tú mismo o sea tu mente ok la forma en que tú piensas que estás procesando las cosas es lo único que te detiene ok en pocas palabras este es un mes muy bueno para tu emprender y se te va a presentar la oportunidad para tu hacerlo ok este mensaje para ti ok entonces seguimos tienes el juicio yo también veo un llamado a la acción llevo un llamado a la acción que te está viniendo de dios o del universo de tus guías de quien tú quieras verlo ok y esto es un llamado a cambiar a transformarse a evolucionar y yo veo que tú vas a responder ese llamado a la acción y tú vas a ser como pikachu el pokémon que va a ser a evolucionar a raichu ok eso es lo que yo siento o sea este llamado a la evolución este llamado a la acción es uno que tú quieras sí o no vas a tener que responder y vas a tener que evolucionar la diferencia va a ser drástica y bastante visible para todo el mundo que ya tú no eres quien tú eras es lo que yo siento tienes el mundo aquí también hay un temita de cerrar ciclos ok atar cabo suelto cerrar el capítulo el libro completo ok y pasar a mejores cosas desde aquí la estrella exacto tú está totalmente en alineamiento con tu destino a tu propósito tu norte y tú vas a ver la luz al final del túnel yo también siento una oración respondida que el universo te va a responder una oración pero primero tú tienes que responder el llamado a la acción al ya el llamado a la evolución al cambio a la transformación y luego el universo te responde tu llamado tu pedido tu deseo tienes aquí la roda fortuna guau mira todo esto arcanos mayores yo siento que está atravesando por algo grandísimo santo es masivo estar en el lugar correcto en el momento indicado un cambio de suerte algo a ustedes yo no sé por qué pero yo siento que tú te vas a sentir llamada o guiado a ir a un casino o a jugar un numerito y te vas a sacar una buena suma de dinero eso para con ustedes para otro te llegó también sentirte llamada o llamado a hacer un viaje ok y cuando tú vayas a ese lugar llegues a ese lugar hay algo grandioso que se te va a presentar o sea y yo siento que monetario se llevó te este despegue en tus finanzas igual nueve espadas invertido tú te vas a dar cuenta que tú te estás preocupando por nada ok tú te estabas preocupando por cualquier cosa especialmente si tú ahora cuando estás viendo este vídeo te sientes que tú estás en una situación súper intrincada tipo laberinto y está muy ansiosa mucho estrés en la ansiedad es simplemente miedo a lo desconocido miedo a no tener el control miedo a no saber todas las variables eso no es intuición que la intuición da calma da paz la tranquilidad la ansiedad no la ansiedad es miedo a lo desconocido tienes aquí el 7 de espadas que también veo como un lobo en piel de oveja que te anda espiando que anda investigando te que anda husmeando tus asuntos es lo que yo siento tienes aquí el 9 de bastos este lobito lobita en piel de oveja va a encontrar el muro de trump va a encontrar que tú le bloqueaste lo que yo siento ok o sea no tiene acceso aún encuentra tu perfil tu perfil es tan privado que no tiene acceso a nada o sea tu individuo no sabe qué rayos está pasando qué rayos está sucediendo en tu vida porque tú ha construido un muro y es el muro de trump entre tú y el oveja ok tienes aquí el príncipe bastos invertido este es un personaje que no pertenece al libro que tú estás cerrando aquí con el mundo ni tampoco pertenece al nuevo libro que tú vas a empezar o sea este individuo tiene una actitud jovial de jiji jaja que totalmente fingida es lo que yo siento o sea cinco espadas aparte de una actitud un poquito vengativo o sea no sé hay algo raro con este sueldo este sueldo se considera que tiene licencia para matar es lo que yo siento ok y yo te recomiendo que mires la tirada del año pasado de leo de agosto donde yo hablaba de todo esto en más detalle tienes aquí el ermitaño si la verdad que yo te veo a ti procediendo con mucha cautela de ahora en adelante ok sea haciendo más precavida más precavido pensando muy bien en las cosas yo no te vas a ir reclutando nuevos amigos o sea no necesitas nuevos amigos este año y se te ve más bien en un viaje interno ok se te va usando todo tipo de precaución también que en cuanto a este sujeto si tú no lo ha bloqueado tú deberías ya de hacerlo sí ok leo entonces vamos a ver qué te dice aquí mejorar con los vudú qué tengo que decir los vudú hace sobre este sujeto uy ay 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 mira te salió si lila flambó si mira tú ves que ella está fuertemente armada que tiene como unos cuchillos unos cuñales y esta persona tú tienes que evitarla tú tienes que evitarla porque yo veo como una energía una furia ok ira furia venganza ok eso que estoy viendo ahí o sea ella es una lua petró una petrosa es decir es una demonia de la era colonial y por eso tiene tanta furia tanta rabia tanta agresividad por dentro por el lado positivo si tú eres madre soltera ok estoy en niños pequeños ella está protegiéndote a ti y pero muy especialmente a tus niños porque ella protege a los niños de personajes como ese agresivo este sujeto aquí que tiene esta licencia para matar ok pero ella te quiere decir a ti que tú eres bastante negligente e irresponsable por estar dejando este personaje cerca de tus hijos ok ella lo está protegiendo sí porque el sujeto es una amenaza pero tú tú tienes que ser un poco más consciente es lo que yo siento y no me importa si tú te ofendes es la verdad ok eso es para algunos de ustedes para otros de ustedes yo siento que este individuo tiene alguien que está ejemplificada como una madre o padre soltero que tiene un enojo una rabia un despecho y quiere venganza ok así que es muy relativo todo esto yo lo que sé que en la situación hay mucha ira furia rabia y demasiada negatividad en general incluso algo hay de envidia celos venganza o sea es una situación que que está manifestando un demonio ok y los únicos que van a salir bien protegidos son los niños de todo esto porque los niños están siendo protegidos por esta entidad ok eso sí entonces leo eso es todo para ti muchísimas gracias bye bye